Títulos de vivienda, más de 300, 150 mejoramientos, nueva cocina, nuevo baño, nueva vía, 9 mil millones de pesos, toda la vía principal de la Comuna 3, Alcantarillado, Acueducto, iniciamos centro de salud, dotamos todo el megacolegio, un día aquí en la Comuna 3 lleno de obras, lleno de transformación social para las personas. A esos nuevos 300 propietarios que después de 12, 10, 5 años reciben sus escrituras, la legalización de sus predios, para que puedan acceder a créditos, a subsidios, a los servicios públicos, que tengan realmente cada día condiciones sociales favorables. Por eso también hay que reconocer el trabajo que se hizo desde la Asamblea Departamental en esa ordenanza de que es la exoneración de la boleta de registro cerca de 350 mil a 400 mil pesos que estas familias no tenían, lo digo con el profundo respeto de no cómo pagar, pero que hoy hacemos realidad ese sueño. La verdad que hoy es la entrega de 96 títulos de mi barrio, el cual depende de 163, pues es un logro muy grande ya que hace un trabajo de 8 años con todo, con todos los presidentes de la Junta del Sector, unas mesas de trabajo largas, largas, como les digo fueron 8 años haciendo este trabajo y gracias a Dios pues ya hubo la titulación, ya hubo la titulación, ahorita vienen unos mejoramientos de vivienda y ahí seguimos con lo que es la pavimentación de nuestro barrio y alcantarillado, que hoy como el alcalde se va a hacer la caminata desde arriba el 22 de marzo de Aguas hasta aquí para presentar el proyecto que inicia con el favor de Dios esta semana.